Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero y bienvenidos a la cuarta o quinta vez que intento grabar este vídeo. ¿Por qué? Porque no me quiero enrollar, no quiero pararme 14 veces explicando por qué he puesto a cada personaje en cada una de las tiers porque antes de empezar os voy a explicar que este modo de juego, que el PvP auto, es muy RNG dependiente. Sin embargo, hay algunos personajes que tienen un mayor porcentaje de acierto, es decir, un mayor chance de que te carrileen la partida, una mayor probabilidad, que otros. Por ello, estos personajes que por experiencia, os digo yo, que tienen más probabilidades de carriarte una partida, ya sea por mecánicas, ya sea por survivability, ya sea por CC, etc., pues los voy a poner en las tiers más altas. Esto no significa que el hecho de que un personaje de la tier más alta se enfrente a un personaje de la tier 3 vaya a ganar siempre. Todo lo contrario. Insisto, RNG dependiente. Si un personaje de la tier 3 se vuelve loco y el tuyo se caga encima y se tira todo el rato en el suelo, pues literalmente vas a perder. Con lo cual, vamos a tener esto en cuenta. Vamos a tener también en cuenta que he tomado la rareza S base como estándar, por así decir, para hacer esta tier list. Esto significa que no estoy teniendo en cuenta a Endeavor, SS, Stain, SS, Bakugo, World Heroes Mission, SS... No los estoy teniendo en cuenta. Sino que vamos a tener en cuenta a todos los personajes de rareza base en S y también a los personajes free to play en esta rareza, en rareza S. Sin embargo, pues bueno, algunos de ellos, Uraraka, sobre todo los farmeables, Uraraka, Kirishima, yo que sé, que también tendríamos por ahí Ida, la rana Asuyo Asuyi... Pues son este tipo de personajes que al ser farmeables, por norma general, los vais a tener bastante más chetados antes. Con lo cual, los he tenido en cuenta en SS. Realmente no es relevante. Personalmente creo que no importaría absolutamente nada que hubiese tenido en cuenta SS o S. y que esta tier list está de una forma bastante acertada. Así que espero que os guste. Si tenéis algún tipo de alternativa, por favor, dejádmela en los comentarios, como siempre con respeto. Y espero que os sirva. También antes de empezar, hacer mención especial de la importancia que equipéis a vuestros personajes antes de entrar en estos modos de juego. ¿Por qué? Porque no se guarda la configuración de cartas. Tus personajes van a entrar al combate en función de la configuración de cartas que tengan en ese momento. Con lo cual, antes de entrar a estos modos de juego, los chetáis lo máximo posible. Les ponéis las mejores combinaciones de cartas que creáis. Hay algunas que para este modo de juego son realmente increíbles. Insisto, echad un ojo también a tier list de cartas 5 estrellas y de cartas 6 estrellas. Porque os va a venir muy bien para entender este modo de juego. Por ejemplo, a Endeavor le viene increíblemente bien esta carta, teniendo en cuenta que le pone escudos. Lo cual le da más chance de sobrevivir a poquita vida para hacer más daño y para poder curarse dentro de más tiempo. Así que, súper fuerte. Y también, mencione especial a lo que para mí es la mejor carta de este modo de juego, que es la carta de Kami. ¿Por qué? Porque te da Hyper Armor. Y el hecho de que te dé Hyper Armor va a quitarnos una probabilidad extra de que el RNG nos joda. ¿Esto qué quiere decir? Ya sabéis que hay algunos personajes que funcionan por combos. Por ejemplo, yo qué sé, Stain. Pero bueno, en este caso yo lo llevo con Stain, pero podríamos hablar de Uraraka. Si Uraraka, mientras está tirando la E, recibe un golpecito, la E no se lanza. Entonces, el hecho de que tengamos Hyper Armor mientras estamos lanzando nuestros combos o nuestras habilidades más interesantes, pues va a hacer que no nos golpeen, que no nos tiren al suelo. Bueno, que sí que nos golpeen, pero que no nos puedan tirar al suelo, que no nos puedan hacer knockback y que nuestras habilidades salgan. Con lo cual, importante, esta carta es súper fuerte. De hecho, si podéis tener varias copias de esta carta, mejor que mejor. Yo todas las camis que saque a partir de ahora, me las voy a guardar sin lugar a dudas. Con lo cual, os recomiendo que hagáis lo mismo. Esto realmente no lo debería decir, porque a mí personalmente me perjudica. Pero bueno, raro sería que estuvieses en el mismo servidor que yo. Y en el caso de que sea que sí, por favor, no me ganéis a mí. Se agradecería bastante. También, importante, es que hay pequeños detalles que debería dar siempre y que creo que son importantes. Siempre las máximas activas posibles, ¿vale? Las activas en este modo de juego son realmente increíbles. Así que, pues bueno, ya está todo claro. Así que, sin más tiración, sin más rodeos, vamos directamente a la tier list. Y, en este caso, os la voy a poner directamente. Voy a intentar explicar por qué he puesto, en general, a ciertos personajes en la tier. Pero no me quiero enrollar mucho, porque insisto, RNG. Lo que significa que el hecho de que los tiers que están más abajo solo significa que sus personajes, por norma general, carrilean mucho menos que los personajes que están por arriba, ¿vale? Ya está. No hay mucho más que darle vueltas. Utilizad a los personajes de las tier altas, si podéis. Pero los personajes de las tiers bajas, en particular, sobre todo, de tier media para arriba, pueden hacer muy buena performance, muy buena actuación y ganar a los de los tiers más altas, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, empezamos. Primero, tier de no se ve. No se juega. No se juega en absolutamente nada. Y me da rabia. Porque, personalmente, Mineta creo que es un personaje que es súper, súper interesante para este modo de juego. Que cecea, que enraiza, que básicamente también ralentiza. Y obviamente me parece súper interesante. Pero no se ve. No lo juega absolutamente nadie. Yo estoy seguro que es básicamente porque... Bueno, porque hay opciones mejores. Es que tampoco hay que darle muchísimas más vueltas, ¿no? Así que, sin más, todos estos personajes, Mineta, Mina, Ojiro, Ojiro, Masirao, creo que sí, ¿no? El Deku del inicio del juego. Y, en particular, mención especial también a Shigaraki, son personajes que no se ven. ¿Shigaraki por qué no se ve? Porque no lo tiene ni Dios. Shigaraki vino justo después de Hawks, si no recuerdo mal, y antes de Davi. Entonces, la gente no le tiró. ¿Por qué? Porque la gente tiró mucho Hawks y también mucha gente quería tirar a Davi. Con lo cual, no había gemas, no había Hero Coins para Shigaraki y muy poca gente lo tiene. Ya está. Es la única razón por la que no se ve este personaje. Si no, yo creo que este personaje podríamos ponerlo como mínimo en bueno. ¿Por qué? Porque si llega a sacar el Nomu, se vuelve loco. El Nomu, ya sabéis, que se pone a dar vueltas por ahí y empieza a dar golpes. Es súper, súper fuerte. Es súper, súper interesante. Así que, dejemos a Shigaraki como un, ¿cómo decirlo? Como un easter egg. Lo podríamos haber puesto incluso quizá en otra tier list extra. Pero obviamente, pues bueno, al no verse, lo he decidido poner ahí. Y más adelante, cuando hagamos otra review de esta tier list de personajes en PvP Auto, pues obviamente quizá acabe subiendo más arriba. Pasamos a la tier me. Estos personajes no suelen funcionar bien. Kirishima me gusta porque a veces puede parar golpes muy fuertes con su taunt. Y es con su taunt, perdón, con su counter. Y eso está muy bien. Y da de vez en cuando, si se vuelve loco y empieza a pegar patadas, está bastante bien. Pero no suele rendir por el escaso daño en área que tiene. Lo mismo que con Kirishima. Y Momo, a pesar de que podríamos pensar que puede venir muy bien, porque buffa a nuestros aliados con las torretas. Porque pega bastante en área, porque puede ganar bastante hiperarmor, etc. No funciona prácticamente nada bien. Os lo digo yo que la he estado testeando mucho, que tengo sus cartas, etc. Y no hace nada. Por norma general, se mea encima. Se caga encima. No hace nada. Literalmente basura. Con lo cual, pues, este sería el tier más bajo. A partir de aquí, yo creo que todos los personajes son viables. Que cualquiera de estos personajes, si se vuelve loco, en un combo literalmente te gana la partida. Y hablaré en particular de por qué algunos de ellos me parecen más interesantes que otros. He intentado medio ordenar, por orden, de izquierda a derecha a los que son mejores. A la izquierda a los que son más poderosos y a la derecha a los que no veo tanto poder. Así que tengamos en cuenta esta colocación. Empezamos con, aunque aquí no lo tenía bien puesto. Empezamos con el pollo. El pollo, si entra en Rampage, te gana la partida. Ya está. No hay más. ¿Cuál es el problema? Que en ese base es raro que entre en Rampage. Con lo cual, lo he puesto aquí. Pero muy bueno. Que ya está. Te puede ganar la partida. Si por lo que sea cuando tira la Q se vuelve rojo, te gana la partida al solo. Se empieza a curar y empieza a hacer un daño abismal. Y ya está. No hay muchas más vueltas que darle. El juego funciona así. Bakugo también muy molesto. Cecea muchísimo. Stunea muchísimo. Pega mucho en área. Está muy bien. Lo mismo con Davi. Pero el problema es que por norma general es un personaje demasiado estático. Y le van a golpear constantemente. Con lo cual, pues bueno. Peligra bastante dentro del campo de batalla. Todoroki con sus habilidades suele cecear. Lo cual está bastante bien. Y también menciona en especial a Hawks. Que al estar tanto tiempo en el aire. Pues molesta bastante. Cecea. Bueno, no cecea, perdón. Molesta bastante. El hecho de que los enemigos le persigan. Pues hace que pierdan bastante tiempo. Y obviamente lo convierte esto en un potencial bastante extraordinario para este modo de juego. Con lo cual, pues bueno. Como pequeño resumen. Cualquier personaje que cece. Cualquier personaje que por mecánica se mueva mucho por el mapa. Va a hacer que sea potencialmente bueno para este modo de juego. ¿Por qué? Porque al estar jugando contra una inteligencia artificial. Los enemigos se van a mover como bobos. Como pollo sin cabeza detrás de tu personaje. Y esto hace que, bueno. Que puedas ganar muchísimo tiempo potencial. Para que el resto de tus personajes hagan destrozos. Pasaríamos directamente al tier de muy bueno. Tenemos a Caminari. Un personaje que a pesar de ser DB es increíble. Como lo dejen solo. Como pongas un tanque delante de este bicho y no se muera. Caminari hace auténticos destrozos. Empieza a pegar con todas las habilidades y se vuelve loco. Derrite a todos los enemigos. Y aquí me enseño especial a los tres personajes de World Heroes Mission. No los he visto tanto. Obviamente. Sobre todo a Bakugo. De hecho a Bakugo lo he puesto aquí confiando. Pero no lo he visto. No lo he visto aún. Obviamente Bakugo World Heroes Mission salió la semana pasada. Y no lo he visto teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que ha tenido que hacer. Farmear el evento. Entonces no ha podido subir a Bakugo. No ha podido farmear de los chips. Entonces aún no lo han metido en sus equipos de PvP. Esto significa que es malo. Personalmente por mecánicas pienso que es imposible que sea malo. Es súper fuerte. Va a venir súper súper bien. Así que os recomiendo que lo testéis. Lo mismo con Todoroki. Cecea mucho y hace mucho daño. Como llegue a cargar su pasiva. Se sube en el pedestal. Y es el mejor personaje del juego. Inmune al daño y hace mucho daño en área. Increíble. Y Deku hace muchísimo daño. Se envuelve muchísimo por el mapa. Cecea. Y obviamente va a hacer que los enemigos le persigan por la cara. Con lo cual Deku también súper fuerte. De hecho para este modo de juego yo creo que de los de la collab posiblemente sea mejor. Por todo lo que molesta. Es súper molesto. Es una mosca cojonera. Mención para Izagua. Que a mí no me funciona bien. Pero supongo que porque no lo tengo muy cuidado. No sé. No me da muy buenas situaciones. Dependiendo de si el enemigo tiene hiperármor o no. Lo va a meter dentro de las vendas. Puede cecear también bastante. Pero también es un personaje para mí muy irregular. Y no me suele funcionar muy bien. Por último Uraraka. Le he puesto al final de esta tier. En particular porque Uraraka o te gana la partida ya sola. De vez en cuando. O no hace absolutamente nada. Por norma general a mí no me hace absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Que si tira la E ganas. Si tira la E y los enemigos la reciben. Ganas. Derrites. Es absurdo el daño que hace la E. Pero en muchas ocasiones vas a tirar la E. O ni siquiera vas a llegar a tirar la E. Pero en muchas ocasiones vas a tirar la E. Y el enemigo te hará. Pum. Uraraka se irá al suelo. Y la E no saldrá. Y Uraraka no sirve para absolutamente nada. Entonces. Le he puesto en el tier de muy bueno. Porque literalmente te gana la partida ya sola. Si tira la E. Pero la gran mayoría de las veces no la tira. Y es lo que hay. Y también. Mención especial para nuestra querida amiga Suyu. Porque ya sabéis que este modo de juego tiene modo de ataque y modo de defensa. Suyu en el modo de defensa da asco. ¿Vale? Da asco. Muchas veces he perdido por tiempo. Porque mis tres personajes o dos personajes o un personaje mío. Ha estado persiguiendo absolutamente nada. Porque Suyu se queda invisible todo el rato. Y no sale de invisible nunca. Con lo cual os recomiendo que si tenéis cartas de Suyu. No las vendáis nunca. Porque es un personaje súper poderoso. Para ataque no es tan decente. A pesar de que está muy bien. Cecea. Deja un daño bastante decente. Ya os digo que como sobrevive bastante dentro del campo. Suele hacer auténticos destrozos. Entonces. Pues bueno. Está bastante bastante bien. Así que esta sería la tiernis de muy bueno. Y vamos a hablar finalmente de los personajes que ganan solos. Endeavor gana solo. Obviamente. Insisto. Lo estoy teniendo en cuenta. En ese base. Imaginaos estos personajes en doble S. Sobre todo Endeavor. En doble S. En este modo de juego es el mejor personaje del juego. Ya está. No hay más. En doble S. Endeavor es el mejor en este modo de juego. No admito discusiones. Es así. Pero yo en este caso lo tengo solo con las cartas. No lo tengo en doble S. Lo tengo en S pelado. Literal. No tengo ni 4 o 5 fragmentos más. Y es el que más me suele carrear. Así que muy bien. Sobrevive mucho. Se cura. Molesta bastante. Hace mucho daño. Súper, súper decente. Junta a los enemigos. Es realmente increíble. Pasamos con Stein. Te gana las partidas en solo. Si por lo que sea tira la E. Empieza a hacer espadazos. Junta a todos los enemigos. Y los derrite. Ya está. No hay mucho más que decir. El problema es que llegue a pegar los espadazos. Hay veces que no lo hará. Entonces, pues bueno. Es lo que hay. Así como mencionaba FullRNG. Y mención especial también para All Might. Aunque a pesar de que lo había puesto principalmente en el modo... En el modo, no, perdón. En el tier de muy bueno. Obviamente es posiblemente de los mejores personajes del juego. E increíblemente bueno. Mucha hiper armor. Va a estar constantemente dando vueltas por el mapa. Va a juntar a los enemigos con la W. Con la E. Entonces es muy bueno. Con lo cual, All Might puesto más que merecido en este puesto. Y yo creo que es una tier 10 bastante acertada. Con lo cual, vamos a echarnos unas cuantas partiditas. Seguramente Palme. Simplemente para... ¡Uh! Un regalito. ¡Dios! Esto no lo puedo desaprovechar, gente. No, lo siento. No lo puedo desaprovechar. Aquí estamos viendo que un enemigo se quita a todos los personajes de su defensa. Pues obviamente que hay que aprovecharse de la situación. Pido perdón, ¿eh? Pido perdón al pobre Deadpool. Porque hay que intentar subir lo máximo posible, ¿no? Para conseguir los máximos puntos, ¿no? Aquí no hay amigos. ¿En el amor y en la guerra? ¿Cómo era? ¿En el amor y en el juego? ¿No hay amigos? No, de acuerdo. No sé cómo funcionaba esa frase. Pero bueno, ganamos esta partidita. Y ahora que ya me he aprovechado un poquito del bug. Vamos a ver si encontramos una que sea un reto, ¿no? Pero escúchame. ¿Por qué está pasando esto? No sé por qué hacen eso. Pero bueno, no me voy a fijar mucho más en esto. Vamos a practicar, ¿no? Importante. Yo tengo a todos mis personajes en ese base. A día de hoy es muy raro que un enemigo no tenga a Endeavor SS. Muy raro. Así que, como mencionaba, seguramente me estampe. Pero vamos a verlo. Vamos allá. Vamos a probar la fight. Vamos a intentar analizar qué es lo que está pasando. Y os menciono. Primero, All Might siempre nada más empezar salta con la E. Y suele juntar bastante a los enemigos. Pero ahí habéis visto que ya lo han cceado. Ya no ha hecho absolutamente nada. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mi All Might está de lado a lado recibiendo hostias sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, Stain ha cumplido con una de esas condiciones de victoria que os mencionaba. Y es que ha empezado a pegar espalazos como un loco. Y ha derretido a todos los enemigos. Y es que ya lo estáis viendo en el daño. 900.000 de daño que se ha marcado Stain en literalmente unos cuantos segundos de combate. Es realmente increíble. Por eso, en este caso, llevo a Stain con la... Con la carta de Kami. Para que esa Hyper Armor se note bastante más. Porque Stain... Yo creo que... Que es posiblemente uno... Mira, 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 mira. El personaje del que hablábamos. Vamos a ver cuánto aguanta. Estamos en el minuto 1.20. ¿Ganaremos el combate? No lo sé. Vamos a verlo. Pues oye, me está viniendo bastante bien para enseñaros cositas, ¿eh? No puede aguantar. Es que tengo a los tres vivos aún. Es imposible. Pero ya habéis visto que ha aguantado bastante. Y ha empezado ahí a ponerse invisible. A pasearse por ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí ninguno... No tenía ninguno en doble S. Así que supongo que es normal que podamos ganar, ¿no? A ver si nos encontramos alguno que tenga a los personajes en doble S. Porque ese Siren, por ejemplo, va volando. Pero a Siren me va a ganar sí o sí, que es el problema. Nos enfrentamos a Siren y lo vemos. Mira, vamos a enfrentarnos a Siren y lo vemos. Me saca BP. Me saca BP. 30k casi de BP. Así que vamos a verlo. Él lleva a Hawks. Lleva a Stain también. Así que vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer nuestros personajes. También lleva a Suyu. Yo a Suyu también la llevo en mi equipo de defensa. Y os recomiendo que os la pongáis. Y ya mi Stain está empezando a hacer cositas. ¿Cuál es el problema? Que el Suyu también. ¿Cuál es el que ganará? Ah, no. Es el mío solo. Oye. De momento empezamos bastante bien, ¿eh? De momento empezamos bastante bien. Ojo. Que su Stain sigue vivo. Mucho cuidado con eso. Pero es que nuestro Stain sigue dando espadazos, ¿eh? Nuestro Stain sigue pegando espadazos. Es que es bonito. Ojo. CCado. Mucho cuidado. Le estamos pegando una paliza, gente. Oye. Eh, pues funciona muy bien, ¿eh? Hacía muchísimo que no jugaba a este modo de juego porque daba por hecho que es que no puedo ganar. Pero, oye. Está bien, ¿eh? Está bastante bien. Hemos ganado a un enemigo que tenía 30k de BP extra. Pero bueno. No tiene a Endeavor. También hay que tener en cuenta eso. All Might en ese. Supongo que... Estoy teniendo suerte. Yo creo que estoy teniendo suerte. No puedo estar ganando tantas partidas tan sencillo. Este me va a partir la cara. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si encontramos un Endeavor WS para que veáis la diferencia. Endeavor WS en este modo de juego es demasiado bueno. Demasiado, demasiado bueno. Injustamente bueno. Pero bueno. Es lo que hay. Sustain está por ahí dando vueltas. Así que mucho cuidado. Ahí está. Empieza a pegar espadazos. Y yo creo que aquí me voy al lobby, ¿eh, gente? Me voy al lobby. Mira, 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 mira. Me la han devuelto. Me las han devuelto todas juntas. Mi Stain ya está muerto. Ojo. Que Endeavor acaba de hacer una maravilla. Por desgracia se acaba de morir. Y ya está. Me han partido en medio. Ya está. Me han partido en medio. Casualidad. Apuestas. Me apuesto lo que queráis a que ese Endeavor está en WS. Me apuesto lo que queráis. 5 euros a mí. 5 euros. Full rata. No tengo dinero. Lo siento. No me puedo apostar mucho más. Vaya. 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 Qué casualidad, ¿eh? Y mirad que mi Endeavor también ha hecho muchísimo daño. Pero la survivability que te da el WS y demás, pues, obviamente se nota mucho. Son todas las rabas de talentos. Las estadísticas extra. La pasiva extra de tenerlo en WS. Se nota muchísimo. Así que nada más. Voy a despedirme por aquí. Espero que os haya servido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y de nuevo remarcar que esto es orientativo. Insisto. Que Endeavor esté arriba no significa que Tokoyami no le pueda ganar. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, yo creo que podréis avanzar bastante en este modo de juego. Equipar a vuestros personajes. Subir todos los talentos de los personajes que utilicéis. Ponerles las máximas activas posibles. Y sin más, mucha, mucha suerte en este caminito del modo de juego PvP Auto. Que es una completa mierda. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!